Quienes sean una serie, o quien sea vídeo en el libro, van a ver por qué están abusados. Es muy digno de extrañarse. Es un libro raro ese libro de Manamón, porque es un libro en el que nadie es malo. Una parte de la inocencia central que es mi mirada, que he ido perdiendo últimamente, es la de que la gente no es mala, es fruto del resultado de lo que le pasó. Sí, sí, hay gente muda. Ya no estamos dando cuenta de gente que descabeza. Hay gente que por patatas, hay gente que droga. Me da mucha pena ver que es malo, yo no sabía, yo no lo creía. Creía que a lo mejor nos habían tratado mal en su casa. No, hay gente a la que me trataron en su casa y dije, bueno. Bueno, no estábamos mal de eso. Oye, pero voy a preguntar otra cosa. ¿Quieres que escritura propiamente? Escritura propiamente. Fíjate que, a ver, yo, antes cuando empecé a esa pregunta, todo me enojaba. No me enojaba, por cierto. Una cosa cierta que era... ¿Por qué?